Soy Francisco Colmenero, tal vez no me conozcas, pero si conoces mi voz. La gente más que nada me conoce en mi voz natural, es la narración de cuentos de Disney. Y así la princesa se casó con el príncipe, se fueron a su castillo y vivieron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Después vino la oportunidad de que llegaron los superamigos y ya trabajaba yo no nada más para Disney, sino para otras compañías. Y entonces hice otro tipo de narración que era, desde el Salón de la Justicia, la Mujer Maravilla se preparaba para ir a ayudar a Superman, que estaba en problemas. Y después todavía vino otra serie que también dirigí, que me adjudiqué la narración. Y estos eran los Duques de Hazard, y le puse la narración norteña de aquí, de México. Y le puse, fueron corriendo en el general, y Roscoe Coltrane nunca pudo alcanzarlos, y Voskog se quedó con un palmo de narices. Eso y montones de personajes más, Scooby-Doo, Loso Yogi, una infinidad de personajes que es muy difícil tenerlos en la memoria. Son varias generaciones las que me han oído en su niñez, en las convenciones que ahora se hacen con los fans del doblaje. Todo mundo lo que me dice es eso, es que usted, su voz fue mi niñez. Y pues eso me da mucho gusto, porque es nuestro contacto con el público.